Música Ya está cerrada con tres candados Y desmacheados a la puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Música Haz de pensar que estando enterrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Pero las puertas ni cien candados Van a poderme a mi detenerme Música Pero la puerta no es la culpable Música Que tú por dentro estés llorando Música Música Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música 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 Dile a tu padre y madre Música Que si ellos nunca el amor gozaron Música Si si ellos se amaban también le cerraron La puerta negra se la cerraron Música Música Pero la puerta no es la culpable Música Que tú por dentro estés llorando Música Música Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música Música Un día domingo se encontraron los manceros Música No tienes miedo Música Dile a tu padre de uno Música 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 Dile a tu madre y madre Música Continuó Música Música No vayas a caerle, pa' darle traspasar el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que te raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera, y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, que hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe, Dios te perdone. Bajaron el toro pieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, eso le puede pasar a un hijo desobediente. Y por esta calle vive en la que a mí, me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, de ese día la desánimo. Su mamá tuvo la culpa, de ese día la desánimo. Ella lloró, ella lloró, otro día por la mañana, Y un sentimiento, que ella guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Para todos mis amigos, para todos los que me ven, ahí en YouTube, espero que les gusten estas rancheras, para todos ustedes desde aquí, desde Nueva York, su amigo Sergio Ranchero, saludos para todos. Ella lloró, va. Otro día por la mañana, Otro día por la mañana, De un sentimiento, que ella guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Porque si no, si te sobran razón, Porque la joven que amaba en los tiempos, Ahora es dueño de otro nuevo amor, Como a las once se embarca Lupita, Se va a embarcar en un buque de vapor, Y yo quisiera formarle un chamaco, Pa' detenerla es mi decisión. Saludos para todos ustedes, Desde aquí desde Nueva York, Su amigo Sergio Ranchero, Para todos muchos saludos, Echándole estas canciones, Espero que les guste. Como a las once se embarca Lupita, Se va a embarcar en un buque de vapor, Y yo quisiera formarle un chamaco, Y detenerla es mi decisión. Es para todos ustedes, Espero que les guste, Esta ranchera, Vagando pasó la vida, Nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se lo diga, Soy un alma sin sueños, A mi no me falta nada, A mi la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, No pienso que soy muy sincero. Yo soy como las gaviotas, Que vuelan de puerto en puerto, Yo sé que la vida es corta, Al fin que la vida la debo. El día que yo me muera, No voy a llevarme nada, A que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, Lo que pasó en este mundo, Lo más los recuerdos quedan, Yo de muerto voy a llevarme. Lo más un muño de tierra. Así es, Solamente pasa uno en esta vida de pasada, Así es el mundo, Porque el día que nos muéramos, Solamente nos llevamos un puño de tierra, Todas las cosas materiales se quedan acá, O sea que eso no sirve, Es un sueño cosas materiales, La vida no más venimos de pasada. El día que yo me muera, El día que yo me muera, No voy a llevarme nada, A que darle gusto al gusto, Que la vida pronto se acaba, Lo que pasó en este mundo, Lo más los recuerdos quedan, Ya de muerto voy a llevarme. Toma su puño de tierra. Toma su puño de tierra. La vida no más venimos de